Bienvenidos al canal tus recetas de cocina, hoy vamos a hacer una receta facilisima, empanadillas de atún al horno. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes, un paquete de obleas, salsa de tomate frío, cebolla, pimiento verde, atún y un huevo cocido. En primer lugar añadimos en una sartén la cebolla y el pimiento, lo sofreímos un poco y le añadimos la salsa de tomate, seguidamente el atún y el huevo cocido troceado. Lo removemos bien para que se integren los sabores. Añadimos el relleno a la soblea, las cerramos con cuidado y las sellamos con la ayuda de un tenedor. Con un palillo pinchamos un poco. Con ayuda de una brocha las pintamos con huevo. Y las introducimos en el horno a 180 grados durante unos 15 minutos, hasta que estén bien doraditas. Y así es como quedan nuestras empanadillas de atún, deliciosas. Si quieres ver más recetas como esta, suscríbete y dale like. Hasta la próxima receta.